bueno amigos pues este vídeo va a ser más bien un tutorial de cómo chipear una xbox 360 en este caso esta consola es edición halo 4 es una slim placa corona es de 16 megas no trae memoria interna de 4 gb para esa es un programador un poco diferente pero bueno aquí lo primero que se hace antes que todo es revisar la consola que esté funcionando bien como en este caso no trae memoria interna entonces no hay problema pero si trae una memoria interna de 4 gb hay ciertas consolas que son placa corona que traen memoria de 4 gb en esas es muy importante revisar que esté funcionando bien es decir que si yo creo un perfil lo guarde que pueda eliminar el contenido de esa memoria porque muchas veces sucede que se corrompe y si está dañada esa memoria no se puede chipear la consola y en el peor de los casos hasta que inservible porque solamente por ejemplo si tú no te das cuenta y tú flash a la consola entonces se queda muerta ya no puede restaurarla eso sí me ha llegado a pasar por eso se los digo bueno checar la consola que funcione bien que no tenga ninguna falla de nada más que nada que no tenga sobre calentamiento luz roja si tiene alguno de esos fallos entonces no se puede chipear la consola es muy importante que esté funcionando bien bueno ahora bien voy a desmontar la consola y ahorita continuó bueno aquí ya tengo desmontada la consola ya tengo la placa solamente quedó el disipador y el abanico como pueden ver la consola está bastante conservada entonces su consola está empolvada pues darle una limpieza para que quede bien limpia la placa que quede pues libre de polvo para poder soldar porque en este chip se ocupa soldar en este caso más bien no es un chipeo porque no voy a utilizar un chip voy a utilizar más bien unos puenteos porque ya voy a utilizar el rg h3 bueno voy a quitar el disipador para esto hay dos maneras la que yo estoy utilizando ahorita con este esta herramienta que es para quitar el clan este se llama clan para esta equis lo único que hago es hacer palanca y solito sale pero como yo sé muchos de ustedes no tienen este pues esta herramienta también puede ser con un desarmador plano de esta manera haciendo palanca en la parte de la orilla voy a estar buscando un desarmador plano para mostrarles cómo bueno continuando con un desarmador plano como les dije aunque yo lo recomiendo más con esa herramienta ahí van haciendo palanca aquí de la parte digamos de la orilla la parte exterior hacia arriba y también se libera igual acá ojo tiene que ser por ejemplo si empiezo aquí en esta esquina tengo que seguir con esta o con esta no puedo brincarme a la otra de acá porque tiene que ser lineal no sé no se batallaría más en pocas palabras bueno aquí ya liberé 2 aquí es un poquito más sencillo hago un poquito de movimiento para liberar o ya si está muy muy apretado como en este caso entonces liberó la tercera ya con liberar 3 ya seguro sale ahí está entonces procedo a levantar la placa y ahí está ya se liberó el procesador en algunas placas corona se requiere el osfix ese es un accesorio que se coloca aquí alrededor del procesador para sacar uno de los puntos de soldadura del chip en esta placa lo ocupa ahorita les voy a mostrar cuál es ese accesorio y cómo identificarlo cómo saber si tu placa lo ocupa o no bueno continuando este es el post fix este es el editamento que se le pone a este tipo de placas aquí les voy a mostrar cómo identificar si ocupa o no aquí como pueden ver la cantidad de líneas de datos que tiene de este lado son bastantes son aproximadamente 10 o poco más de este lado son una de este lado y otras más del lado izquierdo pero realmente no son muchas se nota bastante la diferencia de acá a este en este caso lo no lo ocupa no ocupa el post fix en este caso cuando son menos líneas si lo ocupa esto es en el área del procesador en esta área de aquí que acabo de señalar en este caso mi consola vendría siendo la imagen de la derecha la que si ocupa post fix este editamento se pone de esta manera se coloca se perfila aquí y se engancha con esta parte de acá que también trae el post fix incluido como se compra nuevo es para sujetarlo para que quede pues a cierta posición es un poco difícil la verdad con una mano ahí está hay que quede enganchado entre sí las dos piezas y como pueden ver lleva tres puntos de soldadura el que siempre se ocupa es el 1 el de arriba el que dice post guión bajo 1 ese es el que lleva directamente a la aguja que está ahí que alcanzan a apreciar que ese es para sacar la salida post del procesador de la consola entonces aclarando eso aclarando que mi consola es de 16 megas entonces 16 megas ocupa un programador de este tipo en este caso yo estoy utilizando el NAND X también existen otros más económicos en este caso yo ya lo adapté todo pues lo ocupo bastante este existe también el matrix pero es más lento y tengo entendido que no es muy compatible la verdad este me ha salido muy bueno muy rápido podría decir que es el mejor en cuanto a este trabajo en el caso de que tu consola sea de 4 GB que tenga memoria interna de 4 GB entonces ocuparías un lector SD casero o también venden uno armado ahorita les voy a mostrar como sería bueno no tengo a la mano el mío entonces les voy a mostrar uno como es este vendrá siendo ya que este se solda a la placa se solda en esta área de aquí en esa área entonces ahí es cuando es de 4 GB en este caso 16 MB se solda aquí en la parte de arriba ahorita les voy a mostrar como se solda cuáles son los puntos y en qué orden de igual manera el chip yo creo que voy a hacer otro tutorial para una consola de 4 GB porque si es diferente lo que viene siendo la soldadura y no me van a entender nada más explicando yo de manera verbal entonces voy a continuar con esta 16 MB voy a empezar a soldar y ahorita continúo bueno continuando les voy a mostrar lo que hay que soldar en este caso el programador se solda en estos puntos de aquí ese es el orden normalmente el programador viene con los cables de colores pero si en caso de que a ustedes no les venga con el cable o lo pierdan como me pasó a mí el orden es el siguiente el cable 1 es el de la izquierda el 2 el que le sigue y así sucesivamente en orden hasta el 7 que es el de la derecha el que dice PO 28 aquí este de la derecha vendrá siendo el cable 7 va en orden secuencial el cable número 5 es tierra es GND y aquí lo tiene numerado aquí empieza con el 1 la derecha arriba luego el 2 a la izquierda 3 derecha abajo 4 izquierda abajo y el 5 que viene siendo de mero abajo de la izquierda de este lado arriba es el 7 y abajo es el 6 en las consolas FAT es al revés por eso lo aclaro y de este lado son los puntos de soldadura de la programación de los puentes que ocupa para programar el RGH3 aquí en este punto el que dice PLL voy a utilizar una resistencia de un kilo ohm esta resistencia lo que va a hacer es proteger la consola va a proteger va a reducir la corriente que va a pasar por esa señal entonces esto es bastante recomendable utilizar la resistencia en el caso de placas coronas es de un kilo si quieren utilizar de más porque hay gente que recomienda de más lo pueden hacer a mi la de un kilo me ha funcionado bastante bien eso es bastante recomendable a la resistencia en este punto post que es el que les decía este no va a ir aquí en este caso va a ir en el adaptador que yo acabo de usar en el post fix esta consola no llevaba post fix entonces va aquí abajo pero en mi consola va por arriba de este lado si va a ir aquí el que dice SMC esta señal viene siendo para el Southbridge que es este integrado de aquí en pocas palabras este integrado va a actuar como si fuera el glitcher el chip que se utilizaba anteriormente para mandar los pulsos a la consola y poder iniciar en modo RGH bueno entonces ahorita voy a empezar a soldar y continuo bueno continuando aquí voy a preparar para poder soldar en este caso voy a colocar soldadura en los puntos donde voy a soldar tanto el programador como los puntos de los puentes que ocupo aquí como les señale es donde va el programador aquí raspe un poco antes para que la soldadura diera más fácilmente el extraño perdón para que el extraño alcance a adherir más fácilmente aquí lo que se hace es poner la punta del cautín después se pone lo que es el extraño 2-3 segundos y listo no se deja mucho tiempo hay lugares donde se hace un poquito más que en otros ahí está que cautín recomiendas para hacer ese trabajo puede ser un cautín de 30 40 watts en este caso este es de 60 pero no tiene la potencia que dice así que está bastante bien para eso de temperatura este si miren si yo le pongo en una temperatura menor no me trabaja no me funde el extraño entonces pues ya por el tiempo por el uso ya está descalibrado antes yo lo tenía en 400 450 trabajaba bien ahorita ya lo tengo que poner en 480 eso ya realmente depende de lo que estén utilizando si ven que no funde el extraño que batallan entonces ocupan graduarlo más mayor temperatura esto aquí ya añadí estaño a donde voy a soldar ahí está otra cosa que de preferencia la punta del cautín no se les quede con el estaño o sea que no se quede con con baño de estaño con baño de estaño así si tienen flux o algo para limpiarla una esponja lo pueden hacer más que nada para que no se les empalme bueno aquí empezando como les dije el de la izquierda el primero de la izquierda es el cable un minuto parece que se empañó el interior ok ahí está bueno aquí empezamos quito el estaño cable 1 ahí está ya dio primero caliento el estaño que previamente puse después pongo el cable que quiero soldar y agarra con toda facilidad 2 miren en este caso no se trata de que se vea para concurso así por decirlo así ya que se va a quitar esto esto nada más es temporal se va a terminar quitando este programador y sinceramente desde donde estoy no veo no alcanzo a ver cómo está quedando así que esto es más que nada les estoy explicando cómo debe de hacerse aquí voy por el punto número 4 ahí está el punto 5 ese si se batalla casi siempre un poco más porque es GND es tierra o sea requiere un mayor punto de fusión o sea más temperatura entonces si batallan un poco es normal no se preocupen bueno hablando de este tema ahorita mi hijo va a empezar a hacer estos tutoriales tanto de todo tipo vamos a conseguir una new o una 3DS normal para añadirle los juegos y si puedes subir los juegos una carpeta de los que tengas otra la R4 bueno la R4 principalmente si eso nos han pedido el paquete de ese disculpen no sé es que también tenemos labores en casa trabajos etcétera y no nos da tiempo pero vamos a poner un poco más de empeño al canal para que pues ahora sí que las personas que nos ven le sirva de algo bueno ahí está ahí le doy un pequeño jalón para ver que no se suelte que no se zafe aquí inspección visual sobre todo que no se haya juntado digamos los cables que no estén corto en pocas palabras si lo quieren checar con multímetro lo pueden hacer si no tienen la confianza no alcanzan a ver bien porque si son puntos muy cercanos bueno esto es del programador ahora de este lado vendrá siendo para trabajar con los puentes que necesita el programador lo pueden dejar abajo o lo pueden soldar después no importa realmente el orden en que sonde bueno aquí de este lado voy a hacer un poco de zoom a ver ahí está ahí este lado es donde voy a empezar a soldar hay un punto que si está bastante difícil por decirlo así un poco difícil les voy a mostrar donde es y como voy a obtener acceso a él a ver es el que dice C5R35 si se batalla un poco para enfocar ahí se alcanzan a apreciar entre el número 3 y el número 5 hay un pequeño hueco entonces ahí es donde yo voy a poner el cautín para poder por decirlo así taladrar el punto y poder añadir estaño de esta manera permíteme ahí de esta manera voy a taladrar un poco para poder digamos rasgar el punto y que adhiera la soldadura no le puedo estorbar mucho porque también tiene que estar viendo aquí no se alcanza a apreciar pero ya agarro la soldadura ahí se alcanza a ver un puntito blanco ahí de aquí ya agarro la soldadura voy a enfocar de nuevo ahí está C5R35 C5R35 alcanza a ver ese punto blanco entre el número 3 y el número 5 ahí es que ya agarró la soldadura de este lado donde dice DB3R4 que viene siendo aquí voy a añadir un poco de estaño que tengo que limpiar porque ya agarré de otro entonces aquí añado estaño nuevo de igual manera en el punto DB3R3 que viene siendo este de aquí el que está a la izquierda no este de acá este de acá el de la izquierda el que está abajo de la resistencia bueno yo creo que eso lo voy a hacer yo y ahorita que ya quede continuo ya que sinceramente se va a expandir bastante el video y ya meramente esto es soldar puentes cables no es nada especial en pocas palabras bueno ahorita continuo bueno continuando amigos aquí ya hice los respectivos puentes como les dije en este punto de aquí que es el C3R5 exactamente en medio del 3 y del número 5 es donde tuve que taladrar un poco sin hacer fuerza excesiva con el taladro ahí se le añade soldadura para que pueda yo soldar este cable en este caso este cable es este es del calibre 30 AWG este cable me ha servido bastante para estos trabajos ese rollo es de 300 metros si no mal recuerdo pero pues ya con 2 metros la hacen si no se dedican a eso si lo quieren hacer para su consola bueno aquí como les dije añadir una resistencia de 1 kilo ahí tienen el código de colores para que sepan cómo identificarla o bien si la quieren medir con multímetro también lo pueden hacer va en medio de lo que viene siendo el trazo del puente va a DB3R4 y lo que viene siendo el DB3R3 ese si va directo como les dije no va al punto de acá este va arriba en este caso como estoy usando postfix iría aquí por de este lado sale bueno una vez que yo ya estoy bien seguro de que los puntos de soldaduras están bien de que pues todo está en orden todo está correcto no hay cortos es decir que no se empalmaron soldaduras ahí lo pueden apreciar no es así está ahí normal todo bien entonces lo recomendable es cubrir aislar aquí para que no haga cortocircuito con el chasis de la consola o simplemente de que no se suelte yo normalmente utilizo cinta hay otros que utilizan silicón pero bueno yo lo personal prefiero lo de la cinta por si hay algún error que yo no haya notado poderla quitar con facilidad bueno ahorita continúo bueno antes que todo recuerden de que no tiene disipador la consola entonces para poder probar para poderla encender hay que añadir pasta térmica siempre y cuando sea de plata la pasta térmica por ejemplo de este tipo esta sale bastante buena para 360 play 3 consolas de esa generación hacia abajo mientras no sea pasta térmica de la blanca todo está bien bueno añadirla antes de colocar el disipador que es este bueno voy a pausar y ahorita continúo bueno amigos aquí ya terminé de digamos ensamblar la consola por decirlo así para poder ya programar ya coloqué cinta ya aislé por decirlo así ya cambié la pasta térmica o sea ya le puse nueva ya coloqué el disipador puse también cinta abajo de ahí de la soldadura del cable donde soldé ya que ese si iba abajo del clamp aquí aislé la resistencia para que no hiciera corto bueno ya una vez hecho eso ya puedo programar aquí lo que se hace es lo siguiente se conecta el programador porque este programador obvio no lo hace por sí solo este se conecta a la laptop o pc que tengan la consola tiene que estar conectada a la corriente tiene que estar con energía no no se enciende solamente tiene que estar alimentada se queda como quien dice en stand-by apagada pero circulando corriente ya que se va a leer la NAND de la consola la memoria interna en este caso es de 16 megas acá en la laptop tengo el programa en este caso yo estoy utilizando el J-Runner este ya está actualizado ya tiene lo último para el RGH3 aquí para saber si yo les tengo correctamente todo me voy a la parte donde dice console type presiono el signo de interrogación y aquí me identifica que mi consola es de 16 megas corona me dice ahora sí que la está detectando correctamente ahí les voy a dejar adjunto el programa esas carpetas son de consolas que yo he chipeado recientemente entonces esas obviamente no se las voy a dejar ahí solamente lo que son los archivos el J-Runner el ejecutable del programa trabaja en Windows 11 así que debe de funcionar en versiones anteriores Windows 10 8 7 etc bueno aquí lo que se hace es leer la NAND donde dice Read NAND aquí le pongo aceptar como yo en este caso había leído una NAND pero no se terminó el proceso de la consola por un detalle que salió entonces por eso ahí se quedó bueno aquí tarda aproximadamente dos minutos para leer la NAND yo de preferencia la leo dos veces aquí donde dice NAND reads está en dos esto es para que haga una lectura dos veces y haga una comparativa de ambas lecturas para que no haya diferencias errores etc tienen que ser ambas iguales te va a aparecer una leyenda que diga NAND are same que dice que las NAND son iguales ahorita que termine entonces voy a pausar y ahorita que termine de leer las dos continúo bueno amigos aquí ya terminó de leer la NAND dos veces aquí como les dije debe de decir esto NAND are the same que quiere decir que son la misma aquí es muy importante leer esta información aquí me dice la versión del dash que tiene la consola en este caso es la 17 559 está actualizada pero si su consola tiene una versión anterior entonces habría que modificar el parámetro aquí arriba por ejemplo yo la tenía en esta entonces la tengo que colocar en la 17 559 de preferencia actualicen la consola antes de ahora si que de hacer todo esto eso lo voy a escribir ahí en la descripción este para ahora si que sea la versión más actual y no tengan problemas ahora si de compatibilidad por ejemplo en juegos mod como fifa 22 este si llegan a pedir esta versión la última del dash bueno aquí lo que se hace es seleccionar la casilla que dice glitch 2 seleccionamos la que dice rgh3 es el que vamos a utilizar donde dice create sc ya se creó ahora en write para que lo empiece a escribir y esto no tarda nada lo hace bastante rápido eso es un archivo para poder leer la cpu key de la consola es decir la llave del procesador para poder generar una nant glitch que a su vez es para el rgh bueno aquí ya la inyecto entonces aquí lo que yo recomiendo es desconectar el programador que ya no haya comunicación entre pc laptop a la consola desconectarla y volverla a conectar ahora bien aquí hay dos maneras para sacar la llave la primera que es la que yo suelo utilizar es con un cable red cable ethernet ojo tiene que ser con el cable no vale wifi con un cable directo al modem o bien escribirla de manera manual pero es un poco tardado porque son bastantes letras son bastantes caracteres ahora si ya puedo encender la consola y ahorita continúo bueno aquí ya le coloque su panel frontal la placa de encendido que es esta esta se separa de la placa como pudieron ver para encenderla es haciendo contacto en los pines de arriba segundo y tercero y aquí obviamente la consola conectada a la pantalla al hdmi o ab me va a mandar esto esta pantalla el cell es la que me va a dar la CPU la CPU que es esta de aquí la CPU que es la que importa no la tapo porque obviamente no me la pueden robar no les va a servir de nada esa es única de cada consola es una llave que va ligada al procesador a la lectora de discos a la NAND de la consola hasta donde sea esas tres cosas quizás a otras más y bueno aquí me aparece incluso la dirección IP local esa es la dirección IP local entonces aquí yo voy a ingresarla al programa aquí ya viene casi caso automático 192 168 392 le pongo head cpk y ya ya la tengo aquí si no pueden conectar la consola mediante el cable entonces les tocará escribir todo esto esto de aquí la línea de arriba esto de aquí escribirla acá donde dice cpk si no pues conectenla y háganle como yo para que sea más rápido ya que la tengo entonces ya genero la NAND glitch la modificada para RGH verifiquen que coincida aquí donde dice NANDIFO lo que es el dash aquí para saber cuál es el que voy a utilizar porque como pueden ver hay dos este y este busquen el que sea más alto en este caso el 17 559 obviamente es más grande que este que dice 17 526 a veces el más alto puede venir del lado derecho por eso se los aclaro o bien aquí donde dice LDB que viene en el número de actualización por decirlo así en este caso la consola se ha actualizado 13 veces entonces aquí como yo estoy viendo que el 13 es mayor me voy a basar en este lo voy a poner acá donde dice kernel version que esté seleccionado RGH3 glitch 2 y ya en eso configurado creo la imagen GVULT aquí aparecen los datos de la consola dice inicialización de la NAND finalizada la imagen está lista entonces ya puedo escribirla para eso primero apago la consola obviamente la desconecto la vuelvo a conectar sin encenderla y voy a conectar el programador otra vez a la PC a la laptop en este caso para finalizar ahí lo tienen tiene que prender de esta manera en este caso la NAND X yo le recomiendo bastante este la verdad es más compatible una vez ya conectado aquí ya me aparece de hecho el logo NAND X ya le pongo donde dice write y aquí nuevamente va a empezar a escribir proceso de escritura tarda aproximadamente dos minutos y aquí si notan ya no aparece aquí de este lado nada aparece en blanco porque aquí ya es una NAND RGH ya es una NAND pues creada modificada por decirlo así ya es diferente es muy importante que aquí coincida lo que es el kernel de la NAND RGH con el kernel de la NAND que ustedes leyeron porque si no coincide la consola posiblemente si vaya a jalar pero ya no va a leer discos ya no va a leer discos originales es ahí el detalle entonces tiene que coincidir porque cuando ustedes actualizan la consola se actualiza también la lectora de discos entonces si no coincide la versión si es dispareja entonces ya no va a leer discos por eso bueno voy a pausar tantito y ahorita continúo bueno amigos pues aquí ya terminó de instalar aquí ya se escribió la NAND glitch RGH entonces nuevamente desconecto el programador desconecto otra vez la consola que se desenergice vuelvo a conectar y ahora si la consola ya está programada aquí yo la encendí al control y como pueden ver ya quedó chipeada ya quedó programada para RGH de aquí ya tocaría configurar lo que viene siendo el dash lo que viene siendo aurora puede ser freestyle pero yo en lo personal recomiendo aurora entonces aquí técnicamente la consola ya está lista yo creo que eso lo voy a hacer ahorita en otro video por lo pronto voy a subir esta que si va a tardar algo en subir la forma de saber si ya está bien bien chipeada es la siguiente voy a apagar la consola la estoy apagando de acá y ahora voy a presionar en la parte que vendré haciendo para sacar la bandeja ahí no va a iniciar va a iniciar esto si aparece esa pantalla azul quiere decir que si hicieron correctamente el flasheo de la imagen si inyectaron lo que es la imagen RGH entonces aquí ya está correctamente programada la consola en este punto ya la pueden cerrar ya la pueden armar otra vez sin ningún problema ya está completamente modificada programada ya todo lo demás se haría mediante software mediante configuración en el disco duro el cual ahorita no tengo puesto entonces por eso les digo lo voy a hacer en otro video y bueno de mi parte será todo espero que les sirva traté de hacerlo más explicado posible igual si tienen alguna duda me pueden decir pudiera haber alguna duda por ejemplo como instalar el driver de este programador lo pueden buscar en internet como NAND X Driver es bastante fácil de instalar por lo general se instala solo este ya les expliqué lo del tipo de cable el programador puede ser otro puede ser el matrix lo de la pasta térmica pues de plata si quieren usar una de calidad pues digamos de la premium por decirlo así si quieren pues mejor pero realmente la consola no genera tanto calor como las nuevas sobre aislar los puntos de soldadura ya les dije yo prefiero hacerlo con cinta ya que con silicón si hay algún error hay que regresar pues va a ser más difícil y pues es lo que ahorita se me ocurre de momento bueno aclaración la consola ya una vez chipeada ya no se puede conectar a internet para lo que es xbox live les van a decir no pues si hay maneras si si las hay pero realmente se ocupa pues saber algo del tema y sobre todo estar a cada rato pues configurando porque normalmente esos servidores esas configuraciones se caen se las tumban por eso yo en general no lo recomiendo y no lo hago para el usuario común ya si es para uno que quiere estarle moviendo bajo su riesgo lo puede hacer y pues va a seguir leyendo discos originales como les dije siempre y cuando coincida la versión no va a leer discos copia esta programación no es para que lea discos copia no es LT3 eso ya es otro procedimiento y pues creo que ahora si ya será todo de momento no es para no es para